Sí, como no. Gracias, Lázaro. Gracias y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, esta es la última secuencia de Imágenes del Satélite. Aquí observamos alguna cosa. Se está concentrando toda la zona de lluvia y, por lo tanto, la organización es mejor. Ahora, a las 3 de esta tarde, justamente hace unos minutos, estaba el centro situado en los 21.5 grados norte, 81.9 grados de longitud oeste. Eso queda a 105 kilómetros al sur de Punta Gorda, en la península de Zapata. Es esta punta de aquí, de la península de Zapata, en Matanza. Y está a 160 kilómetros al sudeste de Punta Carraguao, en la costa sur de Pinar del Río. Los vientos son de 95 kilómetros por hora. Recuerden ustedes que era hasta 100, disminuyó ligeramente, ahora es 95, pero eso es casi nada. Y se mueve al oeste, noroeste, a 31 kilómetros por hora. También se estaba moviendo a 33, ahora a 31. La diferencia es muy poca. Igual pasa con la presión. Le subió a 1.200 y bajó ahora a 1.001 hectopascal. No obstante, esas sutiles diferencias, sobre todo la de la presión, nos indican una mejor organización, quizás un pequeño fortalecimiento que pueda tener. Y lo puede tener porque está en un lugar, este lugar, que es el Golfo de Batabano, por donde va a cruzar, que tiene temperatura del agua de 31, 32 grados. Hay suficiente energía, suficiente combustible. Lo que pasa es que pasa rápido. Va a 31 kilómetros por hora. Si fuera a 15 kilómetros por hora, pues entonces sí, serían las cosas muy diferentes, porque absorbería más energía y se fortalecería rápidamente. Pero va rápido, 31 kilómetros por hora, y esperemos que siga más o menos así. Y por lo tanto, se intensifica, pero algo solamente, manteniéndose como tormenta tropical. Y esa posición, pues podemos ver aquí que está el archipiélago, aquí está Cayo Largo del Sur, y hay fuertes lluvias. Todas estas zonas son fuertes lluvias que se están produciendo y que se están además concentrando. Bueno, eso indica organización. Está mejor organizada ahora, Laura, que lo que ha estado esta mañana y anoche. Y avanza, como les dije, al oeste-noroeste. Fíjense aquí los radares. El radar da perfectamente bien la zona central, esta zona de aquí. Esto es un mosaico de los radares cubanos. Y estos son los modelos de pronóstico, que indican que va a continuar oeste-noroeste, cruzando próximo a las islas de la juventud en el norte, y llegando hasta la provincia de Pinar del Río, a la nochecel y a las primeras horas de la noche. Aquí lo tenemos en el cono. Lunes, dos de la tarde, lunes, ocho de la noche. Por lo tanto, ya al atardecer, principios de la noche, irá penetrando por Pinar del Río, cruzará Pinar del Río, y ya en la madrugada estará en el Golfo de México. Ahora, aquí hay varios detalles que vale la pena conversar con toda nuestra teleaudiencia, para tener claros varios aspectos. En primer lugar, esta tormenta tropical tiene vientos que pueden causar daño, porque tiene máximos de 80, 70 y pico kilómetros por hora sostenidos, con rachas que pueden llegar hasta 100, un poco más, 120, 130, y esos vientos pueden causar algunos daños, sobre todo en estructuras que no son muy fuertes. Por cierto, ya que se los digo, aquí tengo un reporte que me acaban de traer, donde me dice que hay varias rachas de vientos reportadas allá en la provincia de Matanza. Colón, 98 kilómetros por hora. Inyotuey, 75. Varadero, 83 kilómetros por hora. Jovellano, 67. Unión de Reyes, 72. Y Playa Girón, 61. También ha estado lloviendo fuerte en algunas zonas en las últimas seis horas. Ha habido lluvias que se puede calificar de intensas. En topes de Collantes con 118 milímetros y Trinidad con 50 milímetros de precipitación. Y le estaba mostrando que con esta trayectoria, aquí está la trayectoria que pudieran tener los puntos centrales, porque en realidad el cono no es más que la probabilidad de que esté el punto ahí. Pero hay algo importante. El cono no lo es todo. Todo esto es lo que abarcan los vientos de tormenta tropical. Por lo tanto, esté un poco más allá, esté un poco más acá, miren todo lo que tenemos de tormenta tropical, de vientos y de rachas que pueden cruzar sobre nuestro territorio. Pero además, tenemos el asunto de las lluvias. La lluvia es muy interesante porque las lluvias, digamos, es un elemento discreto. Si hay una nubosía aquí fuerte, llueve. Y llueve intenso. Y si aquí no la hay, ahí no llueve. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Y usted no sabe nunca exactamente dónde se va a formar una de esas nubes fuertes. Digamos que sabemos que en esa área pueden formarse. Pero el lugar exacto es imposible saberlo porque se van generando, van teniendo su madurez y después van teniendo su decaimiento. Y de nuevo, otra celda hace exactamente lo mismo. De modo que es un proceso que se mantiene en un área de inestabilidad atmosférica, que es lo que tenemos ahí. Y por lo tanto, la lluvia es un elemento importante porque empieza a llover y llueve intensamente en una zona poblada y se generan inundaciones repentinas. Eso es una cosa que hay que tener muy presente. Y miren, hay que tenerlo muy presente en lugares de alta concentración de edificaciones, como es el caso de la capital de Cuba, de La Habana. Pues nuestra capital tiene vulnerabilidades debido a la propia construcción de los edificios. Por lo tanto, también los drenajes. Si llueve y llueve fuerte, se van a producir inundaciones en zonas bajas. Y por lo tanto, eso hay que tomarlo muy en cuenta. También, un factor importante, no va a haber inundación costera en el litoral norte de la capital. Es una buena noticia para todos los que viven en esos cinco municipios que están amenazados siempre con las inundaciones costeras. Pero, tenemos que pensar en la lluvia y tenemos que pensar en el viento, porque el viento también, como les dije, estructuras que no sean muy fuertes, las puede tumbar. Los anuncios o vallas o muchas otras cosas, techos, pueden sufrir por esos vientos de tormenta tropical. Por lo tanto, esas cosas hay que pensarlas, hay que tener en cuenta. Y además, Lázaro y amigos televidentes, cuando el sistema avance hacia el Golfo de México y ya se vaya a ir, ¿no cantar victoria de inmediato y decir, ya se fue? No, porque detrás de ese sistema hay bandas de lluvia y no sería la primera ocasión de que una banda de lluvia esa pueda dar lluvia intensa después de pasar el sistema. Y estaba recordando al mediodía al huracán Gustav, pasó, se fue al Golfo de México, aparentemente en Pinar del Río todo estaba normal, todo iba a mejorar, iba a la normalidad y no era así, porque había una banda de alimentación de ese huracán que cayó encima del Pinar del Río y empezó a lluvia intensa después que había pasado. Por lo tanto, no hay que confiarse con esa situación. Y por último, voy a mencionarle los peligros esperados, que son lluvias en la provincia de Ciudad de Ávila, Antiespíritus y en Fuego, claro, con un avance más hacia el oeste van a ir disminuyendo un poco a poco, pero se incrementarán también desde Matanza hasta Pinar del Río, incluyendo la Isla de la Juventud, que por cierto está al sur de esta tormenta tropical y cerca. Lluvia fuerte e intensa en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa sur y regiones montañosas. Vientos de fuerza de tormenta tropical entre 65 y 80 kilómetros por hora con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora desde el final de esta tarde y en la noche en las provincias occidentales Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque. Fuertes marejadas en la costa norte de Ciudad de Ávila hasta Villaclara con inundaciones costeras ligeras. Inundaciones costeras ligeras a moderadas en el electoral sur de Ciudad de Ávila hasta Cienfuegos que se extenderán gradualmente al resto de la costa sur. Estos son los principales peligros esperados y por lo tanto tenemos tener presente que tenemos estos peligros no olvidarnos ellos y actuar en consecuencia y seguir las orientaciones de nuestra defensa civil. Tendremos más informaciones para ustedes en la mesa redonda y después en el noticiero estelar de la televisión cubana. Gracias doctor por este acercamiento a la evolución y futura trayectoria de la tormenta tropical Laura y qué podría pasar en el territorio nacional en las próximas horas. Algunas preguntas si el doctor me escucha, si nuestra directora nos hace posible que nos escuche. Hay dos interrogantes que nos hacen los televidentes. La primera es ¿existe alguna posibilidad de que Laura se convierta en huracán? Al menos alguna remota posibilidad de que se convierta en huracán antes de tocar territorio nacional y una segunda pregunta. Cuando hablamos de huracanes, por ejemplo, las personas siempre saben que al lado derecho del centro se concentran los mayores peligros, las lluvias más fuertes, los vientos más intensos. En eventos como este, o sea, tormentas tropicales, ¿sucede igual o es más dispersa? La afectación puede estar en cualquiera de los extremos del sistema. Bien, son muy interesantes ambas preguntas. En cuanto a la primera pregunta, en teoría, en teoría sí, porque hay suficiente calor aquí en toda esta zona del Golfo de Batabanó y por lo tanto, en teoría, hay energía para poder hacer que sea un huracán categoría 1 antes de tocar tierra, pero en la práctica no lo pienso. No lo pienso por la velocidad de traslación que lleva, que es alta. Por lo tanto, puede intensificarse un poco más, pero no creo que llegue a la categoría de huracán por esa velocidad de traslación que lleva, aunque tenga condiciones favorables para ello en otros aspectos, pero no en la velocidad de traslación. Sin embargo, al pasar ya al Golfo de México, aquí es distinto, porque hay otras condiciones y además va a irse desacelerando, va a ir disminuyendo su velocidad de traslación antes de llegar a la costa norteamericana del Golfo. Esa es la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, en general, sí, las tormentas tropicales tienden a tener también su mayor área de lluvia hacia la derecha. Lo que pasa es que este sistema no tiene una organización adecuada como una tormenta tropical típica, pero en general, sí, todos los ciclones tropicales tienden a tener la mayor área de lluvias y de viento a la derecha debido a que ahí es donde ocurre la confluencia del viento, ahí es donde va el aire a apilarse, a subir en forma de esas grandes torres que son las nubes cumulonimbos, las nubes de tormentas eléctricas y por lo tanto, por eso es que a la derecha se producen y quiero decirles no solo se producen digamos las grandes nubes con lluvia, también se producen tornados dentro de los ciclones tropicales, dentro de las tormentas tropicales, en el cuadrante delantero derecho y en los huracanes y muchas veces no se ven los tornados porque está el viento del huracán, el ruido y entonces después es que se ven daños que no se corresponden con la categoría del huracán, digamos huracán categoría 1 porque se ven en un lugar unos daños tremendos que competen a huracanes categorías 3, 4, eso fue que por ahí pasó un tornado porque son pequeñas áreas. Bueno, creo que con esto ilustro más bien esta segunda pregunta y bueno, como todavía no tiene esa estructura tan típica por eso es que aún no se puede observar también ese fenómeno. No obstante, los vientos en el cuadrante delantero derecho llegan hasta 240 kilómetros de distancia, sin embargo, en el cuadrante trasero izquierdo son mucho menos la distancia que avalquen esos vientos. Ya esa es una diferencia que entra de esa categoría de preguntas. gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor, por estas aclaraciones y por haber satisfecho algunas dudas de nuestra teleaudiencia. Nosotros vamos a resumir un poco lo que nos acaba de contar el doctor José Rubiera desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. En este minuto la tormenta tropical Laura se encuentra a 105 kilómetros al sur de Punta Gorda en la península de Zapata y esto en la provincia de Matanzas y a su vez a 160 kilómetros al sudeste de Punta Carraguao en la costa sur de la provincia de Pinar del Río. Tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Dice el doctor José Rubiera que se nota un fortalecimiento aunque no es mucho pero sí se ha fortalecido con respecto al último parte que transmitíamos al noticiero del mediodía. Se encuentra mejor organizada y denota fortalecimiento aunque le preguntábamos si podría llegar a la categoría de huracán nos dice el doctor José Rubiera que esto no es probable si cuando ya se interne en aguas del Golfo de México. Los modelos del pronóstico ubican a la tormenta tropical Laura pues más concentrados por algún punto de la provincia de Pinar del Río o la zona límite de la provincia de Pinar del Río con la provincia de Artemisa por donde debe tocar tierra el centro de este fenómeno hidrometeorológico. Nos decía el doctor José Rubiera que son 240 kilómetros de afectaciones más allá del centro de esta tormenta tropical por tanto en el supuesto de que penetrase por algún punto entre las provincias de Artemisa y Pinar del Río estaríamos hablando de que el diámetro de afectaciones llegaría hasta la provincia de Matanzas. Por eso la importancia de que todas las personas autoridades y también instituciones de nuestro país sobre todo del occidente se encuentren ahora mismo muy atentos a las orientaciones de la defensa civil y también del Instituto de Meteorología.